Muy buenas por aquí, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, te doy la bienvenida y para los que no me conocen me llamo Ostyle y este es mi canal así que quédate que ya comenzamos. Y les cuento que hoy les traigo una receta de salmón así que no te lo puedes perder porque es bien fácil y bien rápido, así que pasemos con los ingredientes. Y bueno les voy a comenzar mostrando los ingredientes, voy a estar haciendo como ya les dije un salmón pero los voy a acompañar con espárrago y esto lo dicen como sweet potato, es como boniato pero no es boniato es diferente. Entonces para el salmón le voy a poner, tenemos un limón, tenemos lemon pepper y tenemos sal. Aquí le vamos a echar poquitica sal porque el limón pepper ya se siente un poquito salado. Bueno y aquí ya sazoné el salmón, le eché los ingredientes que fue el limón pepper, el limón y lo puse a escurrir con unas toallitas. Y aquí ya tenemos como el sweet potato o boniato parecido y lo vamos a poner a cocinar. Ya tenemos el agua, entonces le vamos a agregar un poquito de sal, otro poquito más y yo le echo un poquitico de azúcar. No sé, siempre se lo echo, así que si les gusta pueden coger la idea también. Y como pueden ver, este tazón es el que yo uso. Usted puede usar lo que ustedes quieran. Entonces aquí lo que hice fue, puse el sartén, eché un poquito de aceite y puse el sartén un poquito. Y aquí puse una olla que se vaya calentando para los espárragos y aquí tenemos la otra para los boniatos que ya está lista así que lo vamos a echar. Y aquí ya está el agua caliente, así que vamos a echar los espárragos y solo lo vamos a dejar ahí por 5 minutos nada más. Echarle un poquito de sal y esperemos a que pasen los 5 minutos. Una vez que pasen los 5 minutos, vamos a tener un bol con agua fría y hielo y vamos a coger los espárragos y los vamos a poner ahí. Y bueno, una vez que ya estuvieron los espárragos un ratito en agua fría con hielo, los ponemos como a que se les escurra el agua con una toallita de esta de papel y esperemos a que se escurran un poquito. Bueno y así van los boniatos, ya casi ya está, o el sweet potato como usted quiera llamarle, así que ya casi casi estamos comiendo. Y aquí lo que yo hago para saber si ella está, lo pincho con un tenedor y si se siente blandito, pues ya está listo. Y aquí puse un sartén con un poquito de aceite y vamos a poner los espárragos aquí, lo vamos a sofreír solo un poquito, no mucho porque si no se pasa y no queda tan bien. Así que solo lo ponemos ahí, lo sofreímos un poquito y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya tenemos los boniatos que ya saqué, los escurrí y ya los espárragos ya prácticamente casi están, solo es un poquitico nada más para que cojan saborcito. Aquí le echan un poquito de limón, queda bien rico. Y pues aquí tenemos nuestro plato, tenemos nuestro salmón con nuestro sweet potato o boniatos y nuestros espárragos. Así que espero que te haya gustado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, así que espero que te haya gustado. Si te gustó no olvides suscribirte, dale like y nos estaremos viendo en el próximo video si Dios quiere. ¡Chao y cuídate!